La selección femenina de fútbol, sí, has escuchado bien, femenina, me niego a tergiversar la realidad, ha jugado hace pocas horas, pero el resultado ya es lo de menos. Y te digo que el resultado es lo de menos porque ellas se están encargando de que el resultado sea lo de menos. Han aparecido al inicio de la competición con un cartel muy grande, con un hashtag se acabó, y debajo una escrita en inglés que delata la real dimensión que quieren darle al feminismo hegemónico en el fútbol y en el deporte. Y si te puedo decir algo, esto está muy lejos de acabarse. ¿Qué va? Acaba de iniciar. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te voy a hablar de la psicología de la mentira y cómo la psicología de la mentira aplicada a este caso nos llevará a ver muchas cosas de aquí en adelante. Venga, vamos con el vídeo. Verás, cuando una persona dice una mentira, se enfrenta a dos posibilidades. Que la mentira continúe o que la mentira sea delatada. El hecho de tener que enfrentarse a estas dos posibilidades le lleva a tener que trabajar en dos planos. Uno, tratar de mantener viva la mentira y que no se descubra la mentira, por tanto. Y otro, tratar de contrarrestar y neutralizar todas las pruebas que pueden venir desde fuera que puedan hacer caer esa mentira. Esto le lleva al mentiroso, a la mentirosa, en este caso, o las mentirosas, a tener que actuar en esos dos planos. Por un lado, en esas dos vías, de manera doble. Por un lado, seguir manteniendo viva esa mentira y, por el otro lado, neutralizando todas las pruebas de refutación de aquello que está sosteniendo esa mentira. ¿Qué ocurre con todo esto? Que tener que trabajar en dos líneas diferentes le lleva a tener que duplicar su esfuerzo. Y, por un lado, en la primera vía, tiene que seguir construyendo y alimentando ese relato, basado en una inicial mentira, sobre otras mentiras. Por tanto, acabará construyendo más mentiras para que eso se mantenga. Por el otro lado, tendrá que contrarrestar todas las pruebas y evidencias que van en contra de esa mentira. ¿Y qué tendrá que hacer el mentiroso o la mentirosa? Seguir mintiendo y tratar de construir nuevas mentiras para neutralizar aquellas evidencias. El camino del mentiroso o de la mentirosa en este sentido, por tanto, se duplica y sólo tiene un sentido. Dos carriles y un sentido. Y el sentido es seguir adelante. No puede volver atrás. Ya no puede volver atrás. Y es por eso que muchas personas se les tilda de mentirosos compulsivos. ¿Por qué? Porque la mentira obliga a mentir más. Y, además, obliga a mentir por partida doble porque tienes que duplicar tus esfuerzos. Y es por eso que las mentiras se acumulan una tras otra. Y es por eso que una persona, cuando inicia a mentir, sólo puede huir hacia adelante mintiendo más y más. La mentira, en este sentido, tiene un efecto como bola de nieve. Tiene una progresión que no es lineal, sino es exponencial. La mentira se multiplica por dos, por dos, por dos, por dos, por dos. Precisamente porque el mentiroso o la mentirosa tiene que trabajar en dos vías diferentes para seguir construyendo esa mentira. Por tanto, se multiplica por dos su estrategia. Mentira por un lado, seguir manteniendo vivas esas mentiras. Y mentira por el otro, neutralizar las mentiras con más mentiras. Ante todo esto, entenderás que una persona mentirosa compulsiva hace de la mentira una adicción. Porque para seguir alimentando esa mentira, manteniendo esa mentira, tiene que trabajar y trabajar y trabajar. Y es por eso que se le añade a las personas, muchas veces, la palabra compulsiva. Asociar la palabra mentirosa, ¿por qué? Porque todo ese esfuerzo requiere estar muy encima de esto. Y tú me dirás, ¿y esto qué tiene que ver, Roberto, con la selección femenina de fútbol? Muy sencillo. Tiene todo que ver, precisamente, con este caso. El caso inició de una mentira, el tergiversal, la realidad para aprovechar políticamente un episodio de alto impacto y seguir haciendo avanzar la agenda feminista dentro del deporte, en este caso, a través del deporte rey. Era un caso claro. Y eso lo demuestra la reunión que hubo el 28 de agosto entre las jugadoras de la selección femenina de fútbol, la vicepresidenta de gobierno, Yolanda Díaz, y la responsable CEO, podemos llamarla así, del sindicato de féminas, el sindicato feminista de FUTPRO, que, recuerdo, es un sindicato que solo defiende a los derechos, supuestos derechos, si están basados en mentiras, de las jugadoras féminas, de las jugadoras de fútbol. No hay jugadores ahí. Es un sindicato estrictamente feminista. Pero sobre FUTPRO estoy preparando un vídeo aparte, que publicaré próximamente, así que no te voy a decir mucho más. Volvamos al tema de la mentira. Esa reunión del 28 de agosto, tripartita entre estas partes, ha definido lo que iba a ser la agenda del feminismo en el deporte a través del fútbol. Y lo hemos visto todo claro a partir de ahí. Lo de Jenny tenía que ser una agresión. Las jugadoras tenían que hacer filas, cerrarse alrededor de Jenny y defenderla, para así aprovechar la defensa de todo el resto de derechos y acusar y señalar todos los machismos o micromachismos o macromachismos que están ocurriendo dentro del mundo del fútbol, ponerse en pie de huelga, doblegar o poner de rodillas a la federación y a partir de ahí hacer avanzar la maquinaria a través de la federación y del deporte. Seguramente en esa reunión recibieron el total respaldo del gobierno a través de Yolanda Díaz. Dieron la luz verde al sindicato FUTPRO para actuar en nombre de las jugadoras, con el fin de liberarlas de estas responsabilidades y seguir avanzando en la vía política, con el pacto probablemente de que las jugadoras tendrían que prestarse a todo aquello que venía dictado, por así decirlo, por parte de FUTPRO, para que siguiera adelante esa línea. Y esa línea, parte del gobierno, pasa por FUTPRO y utiliza el poder mediático de las futbolistas para seguir haciendo avanzar la agenda. Hasta aquí yo creo que todos intuíamos que las cosas podían ser así, pero el cartel que exhibieron ayer las jugadoras da la real dimensión del problema, porque el origen ya no está en el gobierno, no, porque esta ya no es una cuestión nacional, es una cuestión global. Y realmente las futbolistas se han visto en qué callejón se han metido y el único camino obligado que tienen para seguir en este callejón, que es seguir adelante. Elevar la mentira de un episodio a un aspecto nacional y hacerlo pasar ya a un aspecto internacional, algo global. Y es por eso que el cartel tenía una escrita en inglés en pequeño, que es la parte importante de ese cartel, que dice Nuestra lucha es la lucha global. ¿Y qué nos dice ese cartel? Que realmente detrás de todo esto hay poderes mucho más fuertes. Son los poderes de la agenda globalista. Lo que se pretende es elevar el caso de Jenny a una dimensión global internacional y que sea catalizador de todas aquellas situaciones en las que las mujeres en el fútbol y posiblemente en el deporte se sienten amenazadas, inseguras y privadas o oprimidas en el ejercicio de sus derechos como seres humanos y como mujeres. Así que las intenciones se han visto claras a través de ese cartel. Y es utilizar todo lo que ha ocurrido en España para elevarlo a la dimensión internacional, para buscar más adeptas, para buscar a otras personas, otras hermanas que quieran unirse a la causa internacionalmente. Y esa es la manera de huir hacia adelante, de construir una mentira más sobre la mentira, ampliarla creando un canal a través del cual otras mujeres puedan denunciar de aquí a un futuro todas aquellas situaciones en las que se ven inmersas y que son privativas de sus derechos como mujeres, en el fútbol y posiblemente en el deporte. Y es por eso que te estoy diciendo que esto no se acabó, ¿vale? No se acabó tal como dice el cartel arriba, sino que es justamente lo contrario. Es el inicio de algo grande que quieren montar a partir del caso de Jenny, a partir de la Federación Española de Fútbol, y a ver a dónde llega. La cuestión aquí es, ¿habrán mujeres en el resto del mundo que se van a unir a esta causa? ¿Conseguirá la selección femenina de fútbol y la Real Federación Española de Fútbol a liderar esta lucha y generar un impacto mediático y social que se extienda a los demás países y a las demás federaciones? La verdad que es un reto muy grande, es un desafío impresionante, pero no imposible. El camino está marcado, está abierto, hay posibilidades, hay quienes están detrás, que no es solo el gobierno, sino que también aquí se introduce la agenda globalista. Por tanto, los medios están a disposición. Y es una oportunidad posiblemente para la selección femenina de fútbol y la Real Federación Española de Fútbol para liderar algo, aunque no sabemos hasta qué punto ese algo tenga mucho que ver con los resultados del deporte o más bien con la política. No sabemos realmente si esto tendrá aceptación en un entorno donde al final lo importante es el deporte y el deporte se mantiene porque hay gente que consume el deporte como producto, que quiere ver personas jugar al fútbol y no mensajes políticos que al final les pervierten y desvían la atención hacia otros contenidos que son menos de ocio. No sabemos a dónde va a llegar todo esto, pero el camino, repito, está marcado y la oportunidad de añadir más mentiras a todo lo que ha ocurrido está ahí y está siendo financiada, respaldada por organismos gubernamentales, no gubernamentales e intereses incluso más amplios a nivel global. Y aquí viene mi pregunta, ¿tú qué opinas con todo esto? ¿Conseguirán construir más mentiras y más mentiras y extender esto haciendo efecto bola de nieve o manchas de aceite a otros países, otras federaciones y conseguir elevar esta cuestión a una cuestión global? ¿Tendrá éxito esta huida hacia adelante? Quiero saber tu opinión. Escríbeme en los comentarios porque me interesa, quiero conocerla y a partir de ahí poder dar lugar, quien sabe, algún debate o material para más vídeos. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a otras personas, que lo compartas. Y si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque esto no se ha acabado. Acaba de iniciar, vendrán más vídeos. Hasta luego.